está grabando entonces en lo que el maestro regresa, hoy tengo el gusto de presentar al doctor Raúl Milton él tiene una licenciatura en ingeniería industrial en UPITSA, Instituto Politécnico Nacional una maestría en neuromarketing también un doctorado también tiene otro máster en business es Vlad Bell es I-Tinky también, es líder asesor en TrendCourse es líder auditor en ISO 14001 y también es CEO de lo que es Quality Corporation yo sé que el maestro tiene mucho más rangos diplomados, maestrías y pues de verdad es un honor tenerlo aquí el día de hoy presente con el maestro Raúl Milton doctor por cierto, adelante doctor muchas gracias gracias Juanito pues quitándonos los títulos lo principal creo que es primero que me gusta la parte humana y hacer amigos por encima de todo entonces para mí es fundamental que haya una relación muy muy directa en esta circunstancia para que fluyan las cosas más rápido está bien que se mencionen porque eso nos da categoría o nos nos dice no de alguna otra manera lo que hemos hecho creo que lo principal que yo he hecho es haber ayudado a las organizaciones a las empresas porque a veces nos demostramos pero cuando ya lo pasaste a la práctica y lo has ejecutado durante digo más de 30 años de experiencia pero 26 años ahí con Quality Corporation creo que eso ya les dice mucho entonces bueno a ver vamos a probar aquí estoy compartiendo pantalla necesito que me digan si se ve si se ve la pantalla ahí estamos si la ven me escuchan si la ven señores si la ven si me escuchan se ve y se escucha se cansa ver se ve y se escucha ok ok vale ok entonces a ver dice aquí el tema que nos trae el día de hoy es un tema pues actual de innovación como dice Juanito se llama criptocertificados de calidad del producto y que tiene que ver esto con con nosotros y con nuestro mundo y con la actualidad pues mucho primero les presento de forma rápida la agenda que vamos a revisar que vamos a a tratar estos 40 45 minutos para que también de pauta preguntas y respuestas si desde el comienzo que es el blockchain si me dirán ¿por qué el blockchain? pues porque esa es la tecnología que se utiliza para hacer los criptocertificados ¿cuál es su historia? ¿cuál es su evolución? ¿cómo funciona el blockchain? aplicaciones de blockchain la trazabilidad y seguridad de los productos el ecosistema de blockchain ventajas y desventajas y futuro de blockchain las conclusiones ¿no? pero bueno normalmente ¿cómo lo van a encontrar visualizado? lo van a encontrar así como está aquí en ese dibujito al lado derecho como pequeños cubitos o procesos encadenados unos con otros o sea esta imagen que está puesta ahí habla por sí misma ¿qué significa? cadena de bloques ¿sí? entonces se van armando esos bloques se van encadenando uno tras otro y eso va a permitir una ventaja tecnológica y me van a decir bueno y eso ¿qué? tiene que ver conmigo bueno desde el principio ya les dije cuáles son las características principales las vamos a anotar aquí de forma muy rápida aunque aquí está puesto de centralización que es una de las características del por qué nació resulta ¿ustedes han escuchado al famoso Satoshi Nakamoto? alguien que me diga yo sí he escuchado a Satoshi Nakamoto ¿no? alguien ¿alguien? sí ¿sí? ¿en dónde lo has escuchado? en la parte de los bitcoins en la parte de los bitcoins ok ¿y qué le has escuchado? ¿qué es Satoshi Nakamoto? pues soy alguien que desarrolló esa tecnología pero en realidad no se sabe si realmente ese era su nombre sí o sea es un anónimo ¿no? porque nunca se ha encontrado la persona se le puse su nombre de hecho hay estatuas de él en algunos países precisamente porque dio una alternativa de descentralización por medio de esta tecnología se dio cuenta que toda la banca estaba centralizada y no yo creo él o sea realmente las criptomonedas están basadas en esta tecnología de descentralizarse ¿de qué? del banco finalmente el dinero al dinero ¿quién le da valor? se lo da a las personas pero en este caso los gobiernos pero los gobiernos el valor finalmente se lo dan las personas o sea la riqueza de las personas es la que le da el valor a los gobiernos cosa que no hemos entendido los ciudadanos de a pie pues Satoshi Nakamoto entendió esto y dijo ok si descentralizamos ¿pero con qué? ah bueno las criptomonedas ahí es donde está en internet si su paper que ustedes lo pueden buscar hay un paper de él en internet y aparece precisamente el bitcoin así tal cual cuando yo me refiero a un paper tiene que ver con toda la aplicación de PAPA es decir ahí ahí él explica de forma muy clara que es un bitcoin para qué sirve cómo se va a utilizar con qué tecnología etc, etc, etc y cuánto va a valer cuántos va a haber cuál es su programa económico para darle valor a eso y entonces de ahí nace esto que se le llama descentralización pero también se puede centralizar o se puede hacer algo entre los dos el futuro se los voy a decir qué es lo que va a pasar ¿vale? eso de descentralizado lo va a agarrar el gobierno o sea los famosos bitcoins les sirvió como ejemplo de que sí funciona de que la gente le dio valor y ustedes saben ahorita que un bitcoin vale demasiado y me van a decir ¿y esto cómo lo voy a ocupar yo en mi trabajo de día a día? pues se puede ocupar ¿vale? nada más que estamos muy ciegos a la tecnología les soy muy honestos o sea vamos muy lentos allá en Latinoamérica aquí están corriendo nosotros vamos gateando ¿sale? entonces cuando les hablo de descentralización ese es el término pero también podemos platicar descentralizarnos ¿qué quiere decir? un banco también puede aplicar esta tecnología manejarla para sí mismo ¿no? ¿vale? ¿qué es el blockchain? el blockchain me va a dar características de inmutabilidad de transparencia y de seguridad ¿qué quiere decir inmutabilidad? lo que se ponga en la cadena bloques aquí es inmutable ¿qué quiere decir? que no se puede cambiar es un registro que queda ya para siempre así es que si lo puse bien quedó bien si lo puse mal quedó mal ¿ok? esa es ventaja y desventaja de blockchain de esa cadena de bloques pequeña circunstancia ¿no? sobre sobre esa visión lo que trato yo de dar a explicar es de que existe algo que se le llama por ejemplo bajo bajo blockchain se habla de tres contabilidades ¿no? las dos contabilidades que se llevan más esta tercera imagínense que la que la contabilidad también se blockchainice sería inmutable completamente y de hecho vamos a llegar a ese nivel ahorita les voy a explicar ya cómo se está dando para que ya se vayan imaginando cómo se va a dar el mundo ¿no? transparencia completa 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 aquí no hay de que me gasté esto después lo repongo no a ver aquí te lo gastaste y aquí está y de aquí no se mueve se acabó ¿sale? aquí no hay de que a Chuchita la bolsearon es una de las características de blockchain seguridad por supuesto entonces ¿quién no está buscando esto? transparencia y seguridad todas las empresas lo están buscando todas ¿vale? entonces de entrada como para que se lleven un concepto básico en un en una opción de uso esto de la cadena de bloques ¿sí? necesita se los voy a ir explicando ¿sí? con esa orígenes de blockchain lo habíamos comentado bitcoin y la primera aplicación de blockchain su evolución ¿qué es lo que necesitó bitcoin? cuando hablamos y lo pueden buscar busquen paper de bitcoin les van a aparecer nueve hojas en inglés por supuesto pero si les van a decir cómo cómo está explicado el proyecto y por qué son 21 millones de cripto las que se tienen que minar entonces el blockchain es así como una cadena de bloques se hagan de cuenta que lo más parecido un sistema de gestión con entradas y con salidas ¿sale? pero ¿qué sucede? que en cada entrada y en cada salida cada una de estas está doblemente custodiada ¿sí? ¿por qué? bueno hay algo que se le llama hash ¿sí? hash tal cual y estamos hablando de que bajo un consenso matemático se los voy a poner más fácil un algoritmo que se corre una un problema matemático para que el cualquier procesador pueda resolver sí pero el que se lo lleva va a ganar y es como se los voy a explicar de forma muy sencilla ese bitcoin se queda se mina en el procesador que alcanzó a resolver ese problema entonces hagan de cuenta que arriba existe una blockchain o sea se creó esa blockchain tal cual para entrar hay que registrarse si quiere uno ser parte de esa blockchain si quiere tener bitcoins es otra cosa pero si uno quiere ser minero y ser parte de la blockchain es de forma diferente entonces nada más aquí lo dejo para que sea mucho muy sencillo que ustedes sepan que qué es lo que se requiere se requiere una cadena de bloques dónde está esa cadena de bloques en el ciberespacio en dónde en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo puede estar de hecho ustedes no saben dónde está esa es una de las principales herramientas de blockchain que no saben dónde están van a saber que está pero no saben dónde está entonces hay una completa seguridad van a saber hay dos cosas la clave pública y la clave privada normalmente las claves públicas son mal público pero si no tienen otra llave si no insertan las dos si se les llegaran a perder cualquiera de los dos pierden lo que tienen aquí adentro en la cadena de bloques que quiere decir que por ejemplo si ustedes pueden comprar un bitcoin un ether o ethers o cualquier criptomoneda no si que en la cual ustedes puedan meterse si no tienen esas dos claves están pelas si se les perdieron sus 100 bitcoins que tenían y no recuerdan las claves hagan de cuenta que no tienen bitcoins así de fácil vale entonces es lo mismo para nosotros en nuestras aplicaciones empresariales entonces dice evolución hacia otras criptomonedas y aplicaciones como ha estado evolucionando esto esto quiero decirles que el bitcoin desde cuando nació díganme más o menos 2000 que por ahí Satoshi Nakamoto cuando fue a ver avísenme cuando nació bitcoin a ver platíquenme un poquito señores ni idea npi bueno de manera oficial estamos hablando 2009 pero extraoficial estamos hablando desde 2002 etc pero si ustedes buscan en el paper por ahí les puede dar algunos indicativos si se habla de que el primer bitcoin bitcoin se cambió por un pedazo de pix ese era el valor que se le dio a esa primera moneda o sea es una moneda de intercambio vale y que vale porque vale porque quien le dio el valor o sea y ahí nos metemos otra teoría de eso no podemos o sea me puedo extender tanto 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 que no salimos de aquí lo que yo quiero que se lleven en la mente es de que si estamos aquí es porque ya pasaron más de 15 años de que esto y esta tecnología se está ya utilizando entonces no es algo realmente así que me digan no es nuevo nuevo no es nuevo ya tenemos 15 años vale como funciona blockchain dice bloques y cadena de bloques no que es el proceso de minería que es el consenso distribuido bueno les platico un poquito hagan de cuenta que en este preciso instante en este preciso instante se están minando bitcoins ¿qué significa minar? significa que alguien en alguna parte del mundo está trabajando con un algoritmo matemático que la misma red soltó de la misma red de blockchain de bitcoin y agarra y dice ahí les va a ver quién lo resuelve y entonces ojo dependiendo y aclaro el algoritmo no es sencillo pero normalmente cuando hay gente que está más conectada lo dificultan más cuando hay gente menos conectada con procesadores porque ahí se registran cuántos procesadores hay cuántos no hay entonces dicen ahorita subió ahorita bajó cuando normalmente hay más procesadores conectados en el mundo sube el nivel de dificultad de minería ¿para qué? pues para que el que tenga mayor poder de procesamiento y nivel de cómputo lo pueda minar ¿qué es un minero? tú y yo podríamos ser mineros ¿cómo? pues comprando una computadora que tenga un procesador que pueda resolver esos algoritmos y que tenga esa capacidad de procesamiento a ese nivel entonces a un minero le dan un porcentaje por minar ese bitcoin el que lo logre encontrar le dan ese porcentaje entonces ¿qué quiere decir? ah bueno ¿qué? del bitcoin que yo miné me toca tanto porcentaje esa es la ganancia fíjense qué inteligencia de este cuate de este señor ¿no? muchos dicen que es el hormós otros dicen que no sé hay tantas teorías ¿no? pero la verdad la forma tan sencilla de cómo lo aterrizó sin invertir demasiado porque se invirtió pero finalmente no invertió demasiado ocupando ocupando en este caso recursos de los demás o sea alquilando mineros y cambiándoles esa minería por bitcoins y hoy por hoy mucha gente está minando entonces dice ah caray ¿por qué minan? pues porque ganan bitcoins y por qué ganan bitcoins porque el bitcoin tiene un valor y por qué tiene un valor porque se hizo un consenso en ese paper demostró que ese valor de los 21 millones metiendo esta red va a ser va a ser muy este muy beneficioso entonces se le ha ido dando un balón en el mercado ahorita si ustedes buscan cuánto vale un bitcoin pues está está caro en pesos mexicanos ¿alguien me puede decir cuánto vale un bitcoin? un millón de pesos un millón al día al día de hoy más de un millón ¿no? de pesos al día y en cuánto llegaron a estar ahora en cuánto van a llegar a estar ¿sí? me habla 60 mil dólares se habla de que se habla cuando se llegue al último cada bitcoin va a valer un millón de dólares cada bitcoin ese es entonces todavía todavía estamos en proceso de que es negocio si es negocio quien te lo respalda quien sabe nadie sabe donde quien te lo va a respaldar quien sabe solamente la red de bloques de bitcoin que llegó ahí para quedarse los que creyeron en él se empezaron a meter lo que significa es que la red de bloques si funciona ¿vale? entonces finalmente ese proceso de minería se habla mucho de consenso distribuido precisamente por esos mineros que andan pues buscando ¿no? cómo resolverlo y también de pronto hagan de cuenta que entre ellos agarran y dicen ok pero ya vamos por acá ¿no? o sea ya minamos el bitcoin número 10 millones el gran detalle es que ya una vez minado ya no regresa o sea continúa con el siguiente bloque y continúa con el siguiente bloque y continúa con el siguiente bloque entonces esto se queda registrado esto se queda registrado esto se queda registrado esto se queda registrado o sea es inmutable la operación o sea las operaciones si las pueden encontrar es así pueden encontrar la llave pública y la llave privada eso si lo pueden encontrar de hecho eso es tan público que ustedes cuando compren uno les van a dar eso lo pueden comprar por centavos seccionado o sea si de aquí sacaron un bitcoin hagan de cuenta y dijeron no este bitcoin ok pero que crees que tienes un cachito de esto se puede distribuir si se puede distribuir entonces con el mismo ejercicio se los digo resulta que por ejemplo acá están vendiendo ya casas si mediante blockchain que quiere decir que dijeron bueno a ver mira casos ejemplos bien básicos porque pues una casa la van a entender ustedes normalmente dicen las casas de vacaciones yo las ocupo una vez al año durante 15 días y que tal si la vendemos como si fuera así como un espacio vacacional una vez cada 15 días y que a cada quien le toque una vez cada 15 días pero eres dueño de la casa ahora tú si eres dueño de la casa ah caray como si vas a ser dueño de ese porcentaje de esa casa y así lo están vendiendo vale o sea interesante ¿no? interesante porque bajo esa percepción pues cambia la forma de ver los negocios las posesiones de las cosas también que ya se pueden seccionar por partes y voy a hablar un poquito más criptomonedas pues el bitcoin es la reina Ethereum va subiendo Ethereum ya estamos hablando de una moneda esta fue de primer nivel aquí ya vamos en el cuarto nivel y por eso les digo que aquí yo me podría quedar horas hablando de Ethereum por ejemplo al hablar solamente de un consenso distribuido a otro tipo de consenso ¿sí? este aquí ellos cambiaron la ecuación el valor de un Ethereum también está creciendo ellos generaron su propia red de blockchain ahora ¿qué quiere decir que cualquiera con buena capacidad mental puede hacer una criptomoneda cualquiera ¿de quién estamos hablando? de ti de mí de quien sea así de fácil ¿eh? el detalle es quién le da el valor entonces aplicaciones de blockchain ¿podemos hacer nosotros una criptomoneda? sí ¿podríamos hacer la criptomoneda dárselo en metal? sí ¿podríamos hacer una criptomoneda personal? sí el detalle es quién le da el valor quién le da el valor de mercado es como pintar un cuadro ¿no? finalmente se vuelve un arte si no es lo mismo que lo haya pintado Rembrandt que lo haya pintado Picasso que lo haya pintado pues quién sabe quién ¿no? aunque sea un muy buen artista el de la calle pero pues igual y el de ahí no vale más que 50 euros pero un Rembrandt pues vale 50 millones ¿no? entonces hay diferencia de valor sí dentro de esas aplicaciones de blockchain también hablamos de los smart contracts son contratos inteligentes de aplicación ¿qué quiere decir? que quedan en la cadena de bloques y que se automatizan ¿sí? ¿qué significa? que por ejemplo ustedes pueden hacer ventas por medio de blockchain ¿sí? las programan ahí y ahí se quedan y se vuelven inmutables ¿qué significa? que no ahí no va a haber de que a Chuchita la bolsearon esa es otra aplicación muy buena ¿dónde es más se está aplicando? en el supply chain ¿sí? la cadena de logística desde cuando nace un producto como lo fueron llevando hasta que termina y se entrega todo eso para salvaguardar la seguridad del producto ¿dónde más? salud registros médicos ¿dónde más? votación bueno esto sería fenomenal ya existe la tecnología y ojalá algún día la veamos puesta en México para saber a tiempo real o sea hagan de cuenta que esto tendría mayor peso que ir a votar en una casilla y así se los pongo nuestra votación en electrónico bajo un consenso cero que igual y no va a decir quién la está poniendo pero si tenemos las dos claves que nos la tendrían que dar para poder votar podemos entrar manejar nuestro voto y qué creen que va a suceder al momento tenemos la estadística de quién ganó o quién perdió una votación y va a ser completamente transparente estamos hablando de que si el INE aquí se gasta 6 mil millones a Prox con blockchain y esta aplicación estaríamos hablando de que no se gasta más de 10 millones ¿se imaginan? ahí ya tenemos un ejemplo de hasta dónde nos puede llevar esto ¿sale señores? entonces ¿cómo nosotros podemos ocuparla? que creo que es lo importante dice ¿cómo blockchain garantiza la trazabilidad? eso es algo muy importante para ustedes y para los productos que ustedes manejan la seguridad mejorada en la cadena de suministro ejemplos de uso en la industria siderúrgica ¿cómo la puedo usar? bueno les voy a platicar un poquito dice componentes claves del ecosistema blockchain actores principales mineros mineros nuevos usuarios plataformas populares ya vieron este de Ethereum hay una que se llama hyperledger de hecho lo que es una red de bloques es un ledger finalmente pero ahorita ya estamos hablando de lo hiper hiperconectado ¿qué quiere decir? que podemos conectar los sistemas actuales con una cadena de bloques o sea el sistema que ustedes manejan ahorita ahí en su organización lo pueden conectar con una cadena de bloques y si se puede esto va a estar imparable ¿dónde se puede meter demasiado? por ejemplo en los bancos los bancos ya va a ser ley para 2025 tener sistemas de blockchain precisamente con esto vamos a evitar que yo no hice esta transacción esta transacción que quien la hizo porque la hizo etc o sea con esto ya se mejora con esto se resuelve el problema entonces yo creo que es un aporte demasiado demasiado importante para todo el mundo el saberlo utilizar ahora les comentaba ¿no? cómo utilizarlo en la trazabilidad y seguridad de los productos acá hubo un caso de uso y donde se hablaba mucho del en Noruega les gusta demasiado el atún rojo el atún rojo tiene ciertas propiedades omega 3 y de varia calidad del pescado que pues que que es sumamente especial pero exactamente es el atún rojo bueno como buenos seres humanos ya no hablo de como buenos mexicanos porque lo que se ha descubierto siempre nos menospreciamos pero el ser humano es así en todos lados le empezaron a pintar al noruego el atún y en vez de llevarle atún rojo rojo era atún pintado de rojo alguien se dio cuenta y pues está pagando normalmente se paga cinco veces el precio del atún rojo entonces dijo no yo como a mí como me garantizas que este es un producto que realmente es atún rojo entonces con esa visión nace garantizar la trazabilidad a través de toda la cadena de suministro por eso hablamos de los criptocertificados de seguridad de producto y de marca ¿vale? ¿por qué? porque con esto ustedes van a tener la garantía de que una Coca-Cola no se las clonan de que una Corona no se las clonan por citar un ejemplo ¿sí llegaron a escuchar que las Coca-Colas se estaban clonando por ahí? ¿las llegaron a escuchar? ¿alguien escuchó? Sí, así es ¿sí? ok entonces no es mentira lo que estoy diciendo o sea de pronto llegan se puede clonar ¿y cómo garantizar que no se clonen con la con el blockchain? ¿me van a decir cómo? ¿hay formas? sí hay formas por supuesto que ya hay formas entonces con esto el hyperlayer visiones de blockchain lo que nos va a dar es seguridad mejorada transparencia trazabilidad y reducción de costos creo que este es el más importante bueno estos dos ¿no? este y este ¿vale? ahora ¿ya va a estar regulado? sí ¿va a tener aceptación? sí ¿viene algo? no sé si han escuchado de hablar de la palabra identidad digital única o soberana ¿han escuchado eso? ¿han escuchado? ¿no verdad? bueno les aviso México está suscrito bajo la agenda 2030 y en esa agenda 2030 para alcanzar los objetivos uno de ellos también es empezar con el uso de este tipo de tecnologías entonces ¿qué significa? fíjense bien que todo va a tener una identidad digital todas las cosas que ustedes tengan las pueden ya blockchainizar de hecho se van a blockchainizar ¿qué significa blockchainizar? ¿qué significa blockchainizar? significa que lo que va a suceder es simple y sencillamente que van a tener todos sus bienes registrados en una cadena de bloques nada más para que se imaginen ¿sí queda claro? es decir por ejemplo su auto va a estar en la cadena de bloques porque tiene una identidad digital pero también lo va a estar su refrigerador porque también puede estar siendo blockchainizado ¿vale? es el hostel ¿sí quedó claro? ¿sí quedó claro? ¿vamos bien ahí? todo bien ¿vamos todos bien? ok entonces miren ¿cuál es el futuro que se nos presenta? ya se los ya se los planteé esas tendencias emergentes van a ser obligatorias entonces de aquí al 2030 México como está suscrito va a tener que empezar a blockchainizar los bienes principales van a empezar de lo mayor a lo menor ¿qué se puede blockchainizar? por ejemplo se puede blockchainizar una joya un diamante sí y eso le daría todavía más valor porque si se pierde en el mercado hagas de cuenta que en la cadena de bloques el día que lo quieran vender ahí aparecería como robado entonces perdería su valor en automático ¿sí me expliqué? me expliqué ahí un poquito a ver señores igual y me dicen no pues quién sabe igual y no va no va quedando claro es mucho platíquenme ¿va quedando claro sí o no? de 1 a 10 a ver díganme ¿cómo vamos? platíquenme ¿cómo vamos? ¿vamos bien o nos regresamos? todo bien todo bien vale entonces el impacto va a ser en todas las industrias en todas en todas y les presentar aquí el ecosistema sería o sea no terminamos de verlo si se los presento es del primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel etc vale entonces aquí les voy a pasar un video rápidamente para que vean lo que se está buscando como aplicación ahí está el video ¿lo alcanzan a ver? a ver ¿se alcanza a ver? para ya ponérselos ok va entonces ahí les va imagina por un momento todo el empeño que has invertido en mantener la excelencia de tus productos forjar una reputación sólida y cultivar la lealtad de tus clientes ahora visualiza la posibilidad de que todo ese ardo trabajo esté en peligro debido a la propagación de productos falsificados o adulterados es un escenario que nadie desearía experimentar más la carencia la carencia de una defensa efectiva pueden desencadenar consecuencias desgarradoras la proliferación de falsificaciones adulteraciones y copias de productos se han convertido en una amenaza cada vez más palpable estos actos no sólo desgastan la confianza de tus fieles consumidores sino que también representan un desafío monumental para la industria en general tienen el potencial de provocar pérdidas financieras considerables y socavar la reputación que has construido con tanto esfuerzo en un mundo donde la innovación y la competencia son el pan de cada día nos enfrentamos a la gran interrogante ¿cómo podemos defendernos de una manera efectiva? ¿cómo poder garantizar la autenticidad la calidad y la veracidad de nuestros productos en un entorno donde la falsificación y la imitación se vuelven cada vez más probables? creemos frecuentemente que las marcas merecen más que sólo la certeza de que sus productos son genuinos los consumidores también merecen la tranquilidad de saber que su adquisición es sinónimo de calidad es por ello que te presentamos los criptocertificados de seguridad de marca respaldados por la innovadora tecnología blockchain esta solución revolucionaria es la respuesta que necesitas para asegurar la autenticidad de tus productos y resguardar tu marca contra las réplicas no autorizadas con los criptocertificados tus clientes pueden verificar la originalidad de un producto mediante un sencillo código QR usando la tecnología NFC este proceso les brina la certeza absoluta de que están adquiriendo un producto genuino estableciendo así una conexión emocional más profunda con tu marca al implementar los criptocertificados te sumergirás en una serie de beneficios inigualables beneficio 1 monitoreo en tiempo real a través de inteligencia artificial ofreciendo una ventaja crucial la capacidad de alertarnos al instante ante cualquier intento de manipulación o copia no autorizada beneficio 12 transparencia y trazabilidad cada transacción queda registrada de forma inmutable y transparente brindándote la máxima confiabilidad y permitiéndote rastrear todo el historial de tu producto desde su creación beneficio 3 erradicación de falsificaciones hacemos que las copias no autorizadas pasen a ser cosas del pasado ya que cada elemento auténtico se registra de una manera única y se puede verificar de manera rápida y confiante la implementación de criptocertificados es de una manera sencilla y rápida nuestro equipo de expertos está listo para guiarte a cada paso del camino la revolución digital está aquí y ahora protege tu organización y en este nuevo mundo con criptocertificados de seguridad de marca no te quedes en el pasado y solicita tu prueba hoy mismo KPI Certification éxito garantizado bueno espero que ya espero que haya quedado más claro si ahí está si me escucharon entonces con esto básicamente es lo que les puedo yo comentar que el mundo se dirige completamente hacia la blockchainización no solamente de productos sino también de personas y objetos que sean de las personas no vamos tan lejos o sea después un refrigerador va a ser parte hagan de cuenta de la inteligencia que van a tener en su hogar que ustedes ya lo saben ok poco a poco el mismo refrigerador con inteligencia artificial les va a ir diciendo esto es lo que tienes maneja lo que se va de a la a la cadera de bloques tal cual entonces a ver los escucho yo ahora ahí está este les voy a terminar de compartir la conclusión pues es este resumen como lo acabamos de comentar puntos claves de importancia de blockchain en el futuro esto ya se viene ya es ya es un hecho ok entonces ya tenemos la tecnología para hacerlo cuando hablo de que ya tenemos la humanidad ya la tiene vale va a llegar un momento y si como se dice que nadie pueda comprar ni vender sin que se tenga certeza de que en primer lugar el dinero es correcto y el producto es correcto es cierto ya la tenemos ok entonces díganme por favor o sea vamos creciendo a ritmos acelerados esto por supuesto que trae sus ventajas como ya lo habíamos platicado ventajas tan claras en primer lugar como las que da bitcoin si alguien compra bitcoin pues cómplenlos ahorita todavía créanme que no es una mala inversión por ahí se habla mucho de que de que si compramos no compramos cómprenla o sea cualquier financiero en sus cinco sentidos en este preciso instante les va a decir que es una de las mejores inversiones te espera que cuando se terminen de minar los 21 millones de bitcoin cada bitcoin valga un millón de dólares ahorita vale un millón de pesos entonces multiplíquenlo por 17 que está todavía es muy buena inversión y estamos hablando de que terminar de minar se calcula 2030 se termina de minar aproximadamente buena inversión sí ok éter también es buena inversión pero eso es hablar de otra cosa es hablar de inversiones de finanzas se los puse aquí como un ejemplo aquí creo que lo principal es que ustedes se lleven de que esto se puede aplicar que lo entiendan tan fácil y que lo empiecen a aplicar en su o que lo traten de llevar a su día a día y que digan ah caray y yo yo puedo hacerlo aquí sí sí lo puedes hacer ahora ok como lo minas para eso necesitas tener una cadena de bloques donde minar esas cadenas de bloques se pueden alquilar sí se pueden alquilar puedes pagar por ella sí se llama gas como si fueras una gasolinería le pones gas y pagas por esa transacción y lo dejas guardado en esa cadena de bloques como si fuera un locker que ya se dedican ellos a hacer eso te dan tus dos claves y pum pero ahí va a estar la cadena de bloques por siempre forever mientras exista la parte digital mientras exista la parte digital haya internet aclaro ¿sale? porque puede existir la parte digital entre computadora computadora pero aquí estamos hablando ya de un una comunicación ahora sí que de manera globalizada ¿vale? entonces espero que con esto les haya quedado un poquito más claro que es un criptocertificado de seguridad que es lo mismo llamémoslo así lo que están haciendo ustedes en lo que es un certificado de calidad de producto pero entonces imagínenselo que desde el principio desde que ocupa la materia prima desde que hacen el producto en proceso ¿no? y por las distintas etapas que pasa hasta que se lo entregan cada una de esas pruebas fue puesta en una cadena de bloques que no pueden cambiar ¿qué quiere decir? que la que pusieron ahí tiene que cuadrar en tiempo hora movimiento si alguien chocolatea ese registro significa que entonces no se hizo en ese momento espero haberme dado a comprender cuando yo diga de acerca de lo que es este chocolatear ¿eh? ¿sí? ¿vale? entonces chocolatear es cuando manejamos ahí los ¿vale? es cuando los los este pues los podemos manipular ¿no? y eso hay veces y se los digo yo he visto empresas alemanas paradas alemanas ¿eh? no voy a decir nombres de empresas pero las he visto en Alemania paradas haciendo registros ¿qué significa? que el ser humano tiende a hacer mucha trampa con esto se equivocarían las trampas ¿vale? más bien se equivocan dejarían de existir ¿no? entonces los escucho por favor ¿qué preguntas? ¿qué piensan acerca de esta tecnología? ¿qué opinan? a ver ahora sí los escucho adelante sí maestro Rubén Bermud dice ¿existe alguna empresa que ya maneje esta tecnología para la transabilidad de sus productos? sí claro existen ya ya vamos demasiado lejos vamos demasiado lentos y sobre todo las que le dieron futuro a esto pues son todas las que se dedican los famosos forwarders y los que se dedican mucho al traslado y la transabilidad fueron de los primeritos que se metieron ¿no? hay una que se llama usincro la pueden buscar ellos ya manejan todo esto tal cual así busquen usincro sí entonces este no nada más ellos o sea ya hay muchas hay muchos casos de éxito hay muchos ejemplos hay n cantidad de ejemplos n n n n ¿sale? cuando hablo de n se marean de ver tantos ejemplos ¿vale? tan fácil como que le pongan ahí en internet ejemplos de aplicación de blockchain en cadenas en cadenas de suministro en empresas siderúrgicas etc etc se los va a dar ¿vale? para que yo yo ahorita lo puedo hacer aquí y y que lo empiecen a ubicar en tiempo real pero métanse métanse un poquito y búsquenlos métanse por ejemplo año con año existe la reunión precisamente de blockchain a nivel internacional donde se van viendo los avances y como va este asunto ¿no? y está sumamente acelerado ¿vale? como les dije bitcoin desde el antes de esta década ya fue cuando fue cuando estuvo estuvo dándose el el tema ¿no? entonces desde el 2010 imagínense ahora después nace Ether ¿sí? después nacen otro tipo de criptomonedas ahorita hay más de mil criptomonedas ¿vale? entonces ¿podemos nosotros hacer una cripto? sí, sí se puede hacer de hecho les digo aquí entre nos yo pienso hacer una cripto primero Dios entonces hay chance y si hay chance hay que ponerle valor vamos a estar al pendiente ¿no? ¿sale? de hecho por ejemplo seguramente han de haber visto ustedes la liga mexicana de fútbol y uno de los principales patrocinadores es un exchange que así se le llama a los que venden precisamente criptomonedas y cuando hablamos no sé si sepan cuando yo manejo el término unicornio empresa unicornio significa que es una empresa que se fue muy rápido a los mil millones de dólares y en México existen dos empresas unicornio y una de esas es Cava ¿sí? la de los autos y otra es esta empresa Exchange que aparece en las playeras del Tigres y es patrocinador que si alguien me dice le doy un premio ¿cómo se llama? ya hablamos de fútbol incluso o sea tanto así que está que está puesta y que está siendo patrocinado pero a veces ni siquiera lo vimos alguien que me diga maestro tenemos tenemos dos preguntas más adelante dice las criptomonedas sustituirán el sistema bancario actual a ver otra vez las criptomonedas van a sustituir el sistema bancario actual la criptomoneda si van a sustituir al papel sí por supuesto al papel sí al actual si hablamos del sistema que el sistema es el sistema bancario centralizado es más fácil que se centralice a que quede descentralizado entonces yo creo que lo que va a suceder es que porque 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 eeuu ya va a sacar su dólar digital a más tardar el año que entra sale el euro digital con eso les digo entonces ya se empieza a sustituir el papel moneda por supuesto si estamos hablando de esa visión ok nada más entonces va a pasar de descentralizado a centralizarse aquí quiere decir que los bancos vieron que sí funcionó y en vez de decir ok si no puedo con ellos mejor me uno y los jalo es lo que van a hacer lo mismo que hizo Roma con el cristianismo es lo que va a pasar seguimos la variabilidad de los servicios de internet y la batalla por su control representan un riesgo para esta innovación a ver otra vez otra vez la variabilidad de los servicios de internet y la batalla por su control representan un riesgo para esta innovación a ver una cosa es el internet por un lado es quien vaya a suministrar la red llámese 3G 4G 5G ahora sí que eso es finalmente hagan de cuenta que si lo viéramos no en el tema digital sino en un tema común y corriente ¿no? quien tiene la tierra y quien tiene el agua hagan de cuenta que el agua es el internet ¿no? sueltan el agua al que tiene la tierra o sea los dos se necesitan ¿sí? los dos se necesitan si no tenemos la red no nos podemos conectar no vamos a poder tener hacer este tipo de circunstancias ¿no? entonces todo va a estar digitalizado sí todo entonces la batalla de los que presenten mejores sean mejores proveedores de internet sí por supuesto que que tiene que ver pero no por eso ellos van a ser dueños de las blockchain cada quien incluso nosotros podemos hacer una blockchain si lo decidiéramos así podemos hacer una cadena de bloques si nos empezamos a poner de acuerdo eso es diferente entonces ¿qué se necesita para hacer una blockchain? un procesador y tener internet es lo que se necesita ¿vale? ok por lo menos con dos con dos ya hicimos una red o sea tenemos dos ya con tres ya es una red de bloques ya entre entre esos tres ya puedo hacer llave pública y llave privada adelante tenemos otro comentario que viene del de lo que es el banco que dice Alfonso Lozada Bitso es la respuesta de la pregunta ajá estimado maestro Milton o sea sí 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 correcto fíjate bien Bitso si ya lo empezaron a ubicar Bitso es la empresa mexicana que es la empresa unicornio que casi nadie ha tomado en cuenta y sin embargo se fue a los mil millones de dólares sí qué quiere decir que hay muchos mexicanos comprando criptomonedas y que ya entienden este mercado y que entienden el potencial de blockchain ojo las criptomonedas es el 1% de la aplicación de esta tecnología el 1% o sea no se sesguen solamente a ver criptomonedas tenemos tanto rango de aplicación tanto rango como podemos hablar de salud de registros médicos de identidad digital soberana que ya les dije por ejemplo la identidad se habla de que en el mundo entero el 30% de las personas al día de hoy no tienen identidad o sea sale fuera del país se identifica con un pasaporte etc pero de pronto si sale si sale porque la expulsaron sale huyendo etc no hay forma de cómo sin embargo por medio de blockchain se le puede dar la identidad de un momento a otro incluso por medio de blockchain los registros de banco por ejemplo transferencias bancarias llamémosle así por medio de blockchain son al momento son al instante no necesariamente tiene o sea ahí ya no dependemos del banco el detalle es que ahí ya quitamos al banco de la ecuación vale entonces hay muchísimas aplicaciones muchísimas lo que se les puede ocurrir se puede blockchainizar lo que se pueda ocurrir la siembra la cosecha una tierra una herencia un testamento una casa un carro se puede blockchainizar las partes de un vehículo lo que quiera se puede blockchainizar se puede blockchainizar sus certificados de calidad como lo habíamos platicado vale entonces hay muchos modelos de aplicación ya vamos lejos entonces Bitso y un aplauso allá a la persona que nos lo dijo es la empresa mexicana que aparece en el en el uniforme de tigres ustedes la pueden buscar y que lo ha patrocinado ya por dos tres años y la gente yo creo que ve a Bitso y a decir que son esos pues ya saben son un exchange que vende criptomonedas vale con tecnología blockchain muy bien que más Juanito pueden abrir su micrófono o igual tenemos seis minutitos para que hagan sus preguntas algún otro comentario adelante está interesante adelante está interesante un momento ahora lo que fíjense bien hasta donde se puede potencializar esto en lo que yo les decía de las votaciones del gobierno del antisoborno o sea del antirrobo o sea si a ustedes les roban por ejemplo si tuvieran una joya y que la blockchainizan y que aparezca en la cadena de bloques de joyas porque alguien lo va a empezar a hacer se los aseguro entonces cuando aparezca ahí lo que significa va a decir sabes que me la robaron ustedes pueden mencionar sabes que me la robaron y el valor de esa joya que creen que va a suceder que creen que pase le quitan el valor no es una joya robada le quitamos el valor las que valen son las que están aquí si se dan cuenta o sea hasta donde va a llegar esto donde hablamos un poquito de equidad de identidad de equidad de prevenir el robo por ejemplo bajo esta circunstancia pueden llegar y decir si a ver te voy a robar pues si todo pero digitalmente queda marcado ok a donde a donde me lo robas o sea si va a estar en mi billetera hay algo muy importante por ejemplo en criptomonedas se utiliza algo que se llama la wallet o la billetera pues hay que descargar una wallet si esa wallet tal cual es una billetera electrónica busquen ahí nada más rápido como se descarga una wallet hay varias 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 váyanse primera por la de un zorrito es la que se les recomiendo más ¿no? vale donde vean el zorrito es agárrenla como principio les va a regalar ahí un un punto cero 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 de uno de un éter que les puede servir para hacer transacciones por si acaso esas transacciones se reciben hay muchos lugares ojo donde ya reciben cripto pero si aún así si no recibieran cripto para eso están los exchange ¿qué son los exchange? los exchange son los bitso ¿sí? de esos hay demasiados por cada país hay 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 el detalle es de que han sido mal empleados si en México no querían sacar precisamente para evitar fraudes pero una un punto bueno para México que lo puedo notar así es que dijo no no hasta que no estamos seguros y de que esta persona y que estos no se van a transar el dinero de la gente que nos den las garantías y los sustentos se los vamos a dar le vamos a dar el permiso ¿vale? ¿por qué? porque por ejemplo en Canadá se han escuchado en Canadá en Estados Unidos en el mundo entero de fraudes o sea no invierten en criptomonedas inviertes y después ¿a quién le reclamas? ¿vale? si lo único que alcanzas a ver es el ciberespacio entonces el gobierno ya se empezó a meter y los empezó a regular ¿vale? ahora lleven esto a su certificado de calidad imagínenselo un poquito por cada etapa irlo subiendo en el momento exacto que se va realizando y que pueda ser inalterable eso le va a dar una garantía a su cliente de máxima calidad ¿vale? tenemos otra pregunta mi estimado maestro adelante ¿cómo ve el futuro económico de El Salvador con el uso del Bitcoin? oh hay que ir a El Salvador dejen del futuro económico o sea este señor creo que no es oculto para nadie el avance que ha tenido de hace cinco años de pasar a ser el país con mayor delincuencia hacer el país más seguro de Latinoamérica entonces la seguridad permite que la gente salga a mí me tocó ir a El Salvador en alguna ocasión y curiosamente en esos días en esos días jugaba la selección nacional con los que yo estaba trabajando que fui a trabajar ahí una certificación una asesoría no me permitieron ni siquiera ir al estadio por la inseguridad aunque había posibilidad de entrar no, 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 no no, no quédate aquí ¿por qué no? yo sé no salgas no te muevas de aquí de tu hotel nosotros pasamos te recogemos tengo muchas ganas de ir a ver cómo se está dando se hablan muy buenas cosas pero algo que yo creo que que ven contra del sistema del Fondo Monetario Internacional pues es el blockchain porque no está regulado por ellos por eso finalmente van a copiar el modelo y se lo van a adquirir ellos ellos son los mismos que ya lo están adquiriendo esos bitcoins ya los empezaron a minar ellos para que al final si yo no puedo con esto porque es una es una iniciativa que nació y está muy poderosa a ojalá pues yo le voy a dar el valor ¿qué va a pasar con El Salvador? va a subir por supuesto que va a subir ¿vale? si estamos hablando de que se tiene pronosticado de que un bitcoin cuando se terminen de minar los 21 millones cada bitcoin valga un millón y ojo lo que hizo este este señor de El Salvador fue darle creo que le dio a cada habitante en bitcoin no sé si 300 dólares a cada habitante pero a cada habitante les dio 300 dólares en bitcoin y cada uno a sacar su billetera y a entender cómo funcionaba el mundo cripto o sea eso es aprendizaje en la realidad o sea eso es eso es lo que nos hace falta o sea por ejemplo ahorita sería muy bueno hacer un ejercicio pero no nos falta nos falta mucho tiempo o sea lo primero que tenemos que entender es esto y después ya meternos ¿no? a empezar a ejercitar ¿no? para no meternos en cosas de pronto y eso eso es cierto aquí en todo el mundo entonces El Salvador hizo una apuesta arriesgada si eso estuviera mal el país se hubiera hundido y al contrario y al contrario de hundirse subió entonces ¿qué va a pasar? todo bien todo bien hay que ir al Salvador hay que ir a comprar bitcoins ahí la gente los vende bien ahí como tiene bitcoins cuando tienen cuando te vendan compra ¿ok? ¿qué más Juanito? Maestro no tenemos más preguntas pero bastante interesante lo que nos está comentando sobre el futuro que tiene este tipo de proceso que puede llevar inclusive como usted lo dice a un país pues muy bien no sé si si haya algún otro comentario algo algo más que quieran decir adelante por favor o darle las gracias de antemano a usted y a las demás personas que nos apoyaron en esta conferencia en esta ponencia muchísimas gracias maestro por la oportunidad de que todos podamos escucharlo y esas novedades en el mundo excelente presentación muchas gracias le estamos dando a todo el mundo un aplauso virtual desde acá desde Lázaro Cárdenas Michoacán usted dice que está en Holanda ¿dónde está maestro? estoy ahorita en Amsterdam ah bueno muy bien muy bien fíjense fíjense algo importante algo muy importante y dos aplicaciones rapidísimas para que las ubiquen por ejemplo en formación normalmente siempre hablamos de que ah es que fue a sacar su diploma a Santo Domingo ¿cierto? y ese famoso Santo Domingo en México significa que fue allá a Santo Domingo hay una imprenta donde les hacen sus certificados sus diplomas y son balines ¿no? pues con con esto de blockchain se sube a la cadena de bloques y es inalterable se le da la trazabilidad entonces también va a empezar ahí o sea por ejemplo ahí les va otra que veíamos hay veces que la gente se casa en un país y se descasa en otro entonces dice que no está casado pero si está casado o tiene hijos y no tiene hijos bueno todo va a aparecer ya ya no puede decir que no si me explico o sea ya queda todo muy muy rastreable otra aplicación ahorita que me acaban de mandar un aplauso y los agradezco hay algo que se llama NFTs no sé si los han escuchado ¿han escuchado la palabra NFT? ¿quién la ha escuchado? ¿quién la ha escuchado? a ver Rubén creo que tú estás metido en tecnología por lo que alcanzo a escuchar entonces un NFT un token no fungible estamos hablando de un token ¿no? y lo voy a a decir así tal cual o sea esos tokens son como objetos de valor dentro del mundo digital que pueden ser desde un aplauso desde por ejemplo un alguien que sacó un gatito y les gustó el arte digital y todo eso ya se compra y se vende ¿vale? entonces ya en un futuro próximo porque estamos en una sociedad que le gusta mucho reconocimiento se va a dar por NFTs ¿quién te dio ese NFT? ¿quién te está reconociendo? ok ¿quién? o sea cuando saquen ahí su currículum ah ok ¿pero quién te dio el NFT? ah no pues quién sabe el NFT nadie me lo dio entonces no sirve es Balin lo tendrían que estar blockchainizando ok entonces N N1000 aplicaciones N1000 ¿vale? y ahorita que lo acaban de hacer muchas gracias por reconocimiento yo también les aplaudo su semana de aprendizaje y les aplaudo el querer siempre ir hacia adelante y ser punta de lanza en la industria muchísimas gracias les deseo bendiciones con UV y éxito en todo lo que hagan bendiciones de verdad de victoria de victoria de vida y de vida en abundancia gracias muchas gracias maestro muchas gracias a todos mañana comenzamos a las 8 de la mañana muchas gracias hasta luego hasta luego